Su ausencia está congoja del día y a veces su recuerdo es un bien que pronto se me ahoga en dolor y nada me consuega y siempre me alejo de verme sin ella, mi paso va adelante y atrás el corazón el rumbo que me aleja tan cruel me roba su caricia de amor y solo el pensamiento la ve, me escucha emberezar la besa con ansia la siente a mi lado y voy así soñando más lejos cada vez blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor palomita blanca para ti de ausencia es como una carta de recordación si la besada que adoro sin decir que lloro dale una idea de lo muy amargo que es vivir sin ella que es perder su amante calor sigan adelante el pingo de mi tropa que de un viento errante sumo a tu barro el rumbo de esencia se no va a la vida siempre requerencia dándole el adiós palomita blanca buena noche y día de vivir en busca y escribe en el cielo con cerebro bueno no te olvida nunca te lo piensas vos no sabes que el que nunca dejó su abanada distancia al pesar que el alma impone un duro rigor que viene del adiós palomita blanca 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 que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor palomita blanca para ti de ausencia es como una carta de recordación si la besada que adoro sin decir que lloro dale una idea de lo muy amargo que es vivir sin ella que es perder su amante calor sigan adelante el pingo de mi tropa que de un viento errante sumo a tu barro y en un mar de ausencia se roba la vida siempre en la carencia dándole el adiós palomita blanca buena noche y día de vivir en busca y escribe en el cielo con cerebro bueno no te olvides nunca solo pienso en vos